Bueno y nos vinimos hasta el Instituto Pasteur. Ustedes ayer escucharon diferentes conferencias y la palabra de diferentes científicos y expertos que hacían referencia a que bueno, la cepa de Manaos, P1, que tiene un nivel más alto de contagios, se estima que es dos veces que el que estaba circulando aquí en nuestro país, fue detectado en varios departamentos del Uruguay. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que de alguna manera está circulando de forma comunitaria. Para evacuar todas las dudas y cómo se fue desarrollando también, pero sobre todo, ¿qué lectura se hace de ese estudio? Estamos con Natalia Rego, bióloga del Instituto Pasteur, a quien le agradecemos muchísimo. Es muy técnico y pretendemos que la población entienda también para, bueno, concientizar acerca de lo que representa esto. Primero que nada, fueron 24 casos en 175 muestras. Y bueno, lo que hicimos en el grupo este interdisciplinario, que bueno, forman integrantes del Instituto Pasteur, pero de la UDELAR, Facultad de Ciencias, el Centro CENUR, el Sanatorio Americano y también gente del Ministerio de Salud Pública, lo que se hizo fue desarrollar un test de PCR específico para estas variantes de interés, que son la de Reino Unido, la de Manaos y la de Sudáfrica. ¿Esto quiere decir que a la muestra que se le hace a la persona, se le hizo otro estudio extra? Una vez que la muestra da PCR positivo para el diagnóstico, se enviaron algunas de ellas a Pasteur y esas muestras, 175 muestras, se les hizo un segundo PCR para identificar la presencia de una de estas variantes de preocupación, digamos. ¿Esto fue de forma aleatoria o se seleccionó algunos departamentos en particular? En principio fue más o menos aleatoria por algunos casos de interés, pero bueno, no estamos hablando de muestras representativas. Fueron muestras que venían de 14 departamentos y quiero destacar que no teníamos muestras de Ribera, en este caso particular, y en 7 de ellos encontramos la variante P1. Además, posterior a este análisis por PCR específico, se secuenciaron las muestras, a su vez otras 20 que no habían dado positivas para estas variantes, y se confirmó el resultado. ¿Qué lectura se hace acerca de esta realidad? Y bueno, nada, que la variante P1, la de Manaus y la que tiene ahora en Jaque a Brasil, está circulando ya en Uruguay. O sea que, bueno, hay que cuidarse, hay que vacunarse. Estamos como realmente en una carrera entre lo que es la vacunación y el aumento de la pandemia acá, ¿verdad? ¿Se puede decir que este aumento exponencial que tuvimos, pasamos de menos de 1.000 a 1.500, 1.600, y de un día para otro a 2.700, puede tener que ver con esta circulación de la...? Bueno, es algo que sospechamos, todavía es como muy sobre el momento para poder confirmarlo, pero básicamente la situación es muy distinta a la que teníamos en el aumento de noviembre y diciembre. Con estos datos, ¿al país para qué le sirve? ¿Cómo puede seguir trabajando? Bueno, me parece que hay que tomar otro tipo de medidas que contengan a la población, y la población me parece que tiene que extremar todos los cuidados y vacunarse en cuanto pueda. ¿Este estudio puede revelar que la cepa entró por Rivera, por Artigas, por Rocha? Bueno, eso no lo sabemos todavía, y dado el nivel de circulación que existe en todo Brasil y en todo Rio Grande do Sul, el 3 de marzo por ahí se hizo la alerta epidemiológica de que circulaba comunitariamente en la zona de Porto Alegre, o sea, que lo que creemos es que haya habido más de una introducción. O sea, es como que nos desborda el virus desde Brasil a Uruguay, ¿no? Reo, ¿qué tenemos que esperar ya para cerrar con este resultado, con lo que significó los números de ayer, con la cantidad de personas en CTI, con récord de fallecidos? Bueno, en principio lo que esperamos es que la P1 pase a ser como la predominante rápidamente en Uruguay. Entonces, eso me parece que es como un poco inevitable, es lo que vamos a estar siguiendo, pero lo que tenemos que hacer todos es tratar de enlentecerlo para poder ganar tiempo para la vacunación. Bueno, Natalia Regón, muchísimas gracias por este contacto, sabemos que vienen de días de mucho cansancio y de estrés, pero bueno. Seguiremos, pero no, gracias a ustedes, pero me parece que es como muy importante tener la posibilidad de eso, de explicarle a la población de que, bueno, lo que está pasando en Brasil no nos es ajeno, o sea, no existen las barreras políticas para las epidemias. Muchas gracias. No, por favor, ustedes. Y menos con la situación que tenemos en Rivera, Rocha y esas ciudades binacionales. Nosotros nos despedimos, compañeros, y en ustedes con Más Arriba, gente. Gracias.